Bueno, ¿cómo les va? Estamos aquí en la pileta del Club Estudiante y yo creo que venir a esta pileta es venir a un pedazo de Hernando, ¿no? Acá uno encuentra la paz, los pájaros, el césped bien cortadito, las reposeras y tantas cosas que pasan por la mente de quienes alguna vez desde chicos estuvimos en esta pileta, ¿no? Yo personalmente tenía 7, 8 años y ya venía con donarias a la pileta, ¿no? ¿Cómo te va, Kela? Una gran protagonista de la pileta del Estudiante. Si hablamos de la pileta estudiante, hablamos de Kela. ¿Cuántos años Kela acá? Y casi 30 años, Mateo. ¿30 años? Estoy acá, que estoy en el club, juntando todos los años. Después viví acá, acá vine a vivir en el 91, en el 91 vine a vivir acá y después me fui. ¿Y Kela, cómo es un día acá en la pileta? Temprano se arranca acá, ¿no? A las 6, 6 y media ya arrancamos nosotros para dejar todo listo porque es grande, te lleva mucho tiempo. Y todo es barrer, regar, acomodar los tachos de basura, limpiar la pileta, barrer bajo las plantas, para que esté todo barrerito cuando venga la gente. Es muy familiar la pileta del club de estudiantes, de muchas familias. Y todo eso tratan de cuidarla mucho. Eso son, les digo, esa es la familia mía, la gente de acá, la gente del club, los directivos del club. Y ahora este año te veo muy contenta porque estás con tu hijo y tu nieto. Sí, ya el año pasó y hasta hace unos años que estamos juntos siempre. Y este año estamos de vuelta los tres juntos. Después seguirán ellos el día que yo no sé. Claro, Fabián pelea con las moscas, el Facu va para el otro lado y la Kela maneja todos los hilos de acá. ¿Vos te sentís jefa? No, no, Mateo, no, no. Nunca me siento... Lo digo en broma. Nunca, nunca, nunca. Difícil mandar al hijo y al nieto. No, no, no. Es aquel que maneja todo el Fabián. Claro. Andá vos mami, andá vos abuela. Andá vos mami, andá vos abuela. Así que no, estamos muy acostumbrados entre los tres. Oventadío, Mateo, que vos acá no tenés que fallar. Ni toda la gente que esté trabajando acá tiene que ser tanto el que está como bañero como el que esté en la puerta. Es un trabajo duro, no es fácil. Pero a mí me gusta. ¿Cómo es un día de lluvia? ¿Un día de descanso? Un día de descanso, estar en el quincho, jugar las cartas, comer. Cuando está lindo hace que no ve que no... Nubladito, las mujeres vienen a tomar mate, Mateo. Claro. Sí. Y los domingos que está feo, que ahora el domingo pasó que hizo tanto cambio el tiempo, comieron varias gente adentro del quincho. Pero ahora ya cuando ya llega la gente que viene ahí atrás con el señor Chiotti, ya no se puede usar el quincho cuando está feo el tiempo. Lindo, todo lindo. Yo por el objetivo, esto es grande, pero hay que mantenerlo para que se mantenga lindo y siempre bien. Kela, también debe ser difícil mantener el césped cortado, un trabajo arduo ese, ¿no? Porque ahora crece muchísimo en este... Sí, pero teniendo las herramientas, Mateo, no se nega. Tienes el trator, tienes las máquinas, no se nega. Y eso lo agarramos temprano. Eso lo agarró Fabián a las seis, seis y media de la mañana con la fresca. Y después acomodamos todo, baldíamos todo, regamos todo. Ese es el trabajo de todos los días. Ella, el kiosco es otro chico, los bañeros se dedican ellos ahí en la pileta. No, nosotros nada, hasta que no termina todo, después sí acomodamos todo, baldíamos como sea la mañana, baldíamos todo. Adentro de la pileta se acomoda todo, afuera. Pocas discusiones. No, 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 no somos a discutir. Mientras vos hagas las cosas bien, tanto para la gente del club, que te dice que tiene que estar todo bien, mientras vos cumples las cosas, Mateo, nadie te va a molestar. Yo no sé si alguna vez los habrán molestado a nosotros porque falta esto o falta aquello. Porque siempre tratamos de tener todo bien, que ellos mismos vienen los domingos o los sábados, que vean cómo está todo. Y ellos se quedan tranquilos también porque saben que uno lo va a hacer al trabajo y no tenés que se negar para dar, son muchos años. Porque acá no se podía estar porque volaban cosas por todos lados. Fue cuando se voltearon muchos pinos, se cayeron muchos pinos. Y después de la noche sí los vinimos a las casas porque teníamos miedo que entraran, sacaran las cosas. Y los quedábamos ahí. Pero si no, los resguardamos ahí en contra de la cancha de boche, o la creciente. Lo único que no se llenó de agua fueron las piletas y el quincho. Te acuerdo que la creciente se venía así, pero de ahí todo, todo, todo se llenó de agua. Que tuvieron que romper toda la tapia que estaba de mi casa así, para que pasara el agua por abajo. Porque no tenía yo, me buscan para la fiesta de maní, estoy trabajando. Me busco el fútbol, estoy trabajando para el fútbol. Siempre estoy. Kela, hablar de tu retiro de esto debe ser casi una broma, ¿no? Yo no sé qué harías vos si no estuvieras aquí. No, eso es lo que yo no serví para estar tranquila, estar en la casa sin hacer nada. Bueno, ojalá que Dios te ilumine, que tengas muchos años de vida y que la puedas pasar bien. Y que puedas estar con toda esta gente, ¿no? Que tanto te quiere y que vos también la pasas bien. Yo la paso bien con la gente acá, los chicos, ayer como si eran un ramillete chico. Los que habían terminó las clases, mira Mateo. Hay muchos que no les gusta el montón de chicos, pero el chico es el que te lleva a todos. Sí, sí, sí. El chico es el que lleva a todos, a las piletas, a cualquier evento, el chico está. Mateo está bien ustedes y si no los llego a ver, que tengan un feliz Navidad, un Año Nuevo y que la pasen bien con su gente. Igualmente para vos y toda tu familia, feliz Año Nuevo, feliz Navidad y nos vemos. Va, nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Hoy a las 12 nos vemos en el asado. Bueno, con Kela, el 24 también. Y muy brindamos un poquito de retalos. Sí, seguro que sí. Un personaje de la pileta del estudiante, la popular Kela, la que nunca me pide un tema de Horacio Graní del chaqueño para vecinos. Una pausa y ya volvemos.